Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, el triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una, Telepizza, el secreto está en la masa. ¡Vamos, vamos a subir! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!